Bueno, y recién lo anticipábamos, se encuentra en los estudios de Canal 7 de Jujuy, el artista plástico Nicolás Sanún, ya conocido por muchos. Nico, buenas tardes. Hola, Diego, muchas gracias por invitarme. Admiro mucho, te conozco de hace un tiempo ya, así que gracias por tenerme acá, si charlamos un poco de arte. Bueno, muchas gracias Nico, vas recién, decíamos casi 50 murales, específicamente 39. Sí, 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 quizás aquí en la provincia ya son cuatro años los que vengo trabajando continuamente y llevamos más o menos, serán 32 intervenciones, de las cuales algunas fueron desapareciendo, pero seguramente hay 25 firmes, después tengo pinturas en otras provincias, pinte en México, en Nueva Zelanda, en unos viajes que hice, pero sí, ya son, le pongamos firme 25 intervenciones que acompañan un poco al ritmo de la ciudad. Yo recién estaba investigando un poco de qué se trata esto del muralismo, leía, bueno, un poco en internet, ¿no?, que es un movimiento que surgió en México, que fue uno de los países donde vos justamente hiciste trabajos, y surge como un movimiento un poco de expresión, un movimiento ideológico, de querer mostrar algo, de vestir las ciudades, ¿no? Sí, sí, sí. El muralismo nosotros decimos que empieza un poco antes con las pinturas rupestres, que nosotros podemos ver en la provincia, tanto en Barrancas como cerca de Tilcara, lo siguen los murales mayas, después aparecen pinturas en China, Japón, Egipto, se pinta la Capilla Sixtina en Europa, y en el 1920 se da lo que es la Revolución Mexicana, que es acompañada por los muralistas, que se hacen llamar muralistas latinoamericanos, que surgen porque cuando México cumple 100 años, se hacen pedir 10 cuadros a España que hablen sobre la independencia, y en ese momento ya había pintores muy formados que habían pasado por la Academia Europea, estamos hablando de Rivero, Orozco, los más conocidos, y claro, van a pedir cuadros a España que hablen sobre nuestra independencia, cuando nosotros podemos hablar de nuestra independencia, esa producción legítima hizo que ellos se enojen, hagan un manifiesto donde rechazaban la pintura de Caballete, los cuadros tradicionalmente, y que iban a empezar a acompañar la Revolución Socialista con sus pinturas. Entonces, dicen, vamos a pintar en los lugares donde se da la revolución, que son en las instituciones públicas, educación, cultura, la Casa Nacional, la Casa de Gobierno, pintan todos murales que hablaban sobre la lucha de clases, sobre los sectores, sobre cómo habían maltratado al pueblo indígena, a la gente originaria de México, y hablan y tienen una forma muy fuerte, muy llamativa. Rivera, todo lo que pinta tiene rostro y tiene nombre y apellido, entonces hacen todo el sector de la sociedad, lo pintan en una pared, esas murales siguen estando y son referencia en toda América, porque después ellos pasan todo ese movimiento y empiezan a venir para otros países a exponer su arte y a mostrar que con el mural era una gran vía de expresión y que era importante llegar a las masas. Bueno, sorpresivamente estamos teniendo en el noticiero de hoy mucha historia, hablando de la batalla de Volcán, escuchando relatos de los héroes de Malvinas y las cosas que vivieron allí, y bueno, ahora esto que tiene que ver con el mural, y mientras vos vas contando esto y mientras la gente también va viendo en sus casas los distintos murales que hacen junto a tu equipo, vemos en este momento, por ejemplo, esas imágenes de Guacalera. Siempre hay un concepto detrás de estas, muchas veces se adornan, pero siempre hay conceptos, ¿no? Hace poco vos saliste en un móvil acá con Jorge Solís, en donde habían hecho un mural en el centro de Jujuy, en donde querían mostrar un poco la imagen del diablo del carnaval, pero de lo que eso representa, ¿no? Claro, de nuestra fiesta popular. Ese mural en particular es parte de una serie de murales que estoy haciendo que se llaman Los Clásicos y van exhibiendo parte de nuestra cultura. Hicimos la Pachamama, hicimos el carnaval y ahora tenemos preparado un par de series más de cosas que nosotros vemos cotidianamente acá. Y como bien vos decías, el mural muchas veces refleja y cuenta nuestras historias y las deja plasmadas en una pared para el recuerdo y la reflexión de todos. Bueno, hay un elemento específico que llamó mucho mi atención, que es el espejo que usa el diablo, que ustedes pusieron espejos en el mural. Jugando un poco, ¿qué pasó ahí? Y empezamos a pensar con mi equipo que además de la pintura queríamos poner algún elemento más. Cuando hicimos Necochea e Independencia, la Pachamama, hicimos todas las bollitas con mosaicos. Yo trabajo un estilo que es como el falso mosaico, entonces le agregamos a las bollitas. Y se dio algo particular que fue que cuando fueron a comprar unas cosas al mercado, vieron los espejos y se venía luego el carnaval. Entonces, che, ponemos los espejos ahí y cuando después la pintura, poner los espejos, fue más fuerte, la pintura tomó una fuerza mucho más real por la significación que tienen los espejos en nuestra sociedad, porque nos veíamos, no solo nos reflejamos con la fiesta popular del carnaval, sino con esa imagen que vamos y buscamos mientras que pasamos. Eso fue interesante. Nosotros hoy en día, estamos en 2018, la Revolución Mexicana y los que se llaman muralistas latinoamericanos, pasaron hace 100 años. Y casi en el 50 por ahí, se da lo del pop art, y se empieza a tomar no los lugares públicos, sino la calle como referencia y como lugar para llegar. Y se hace un quiebre en la estética. Ya no solo se acompaña un movimiento político, sino que también se acompañan distintas expresiones, nuevos cuentos, nuevas figuras, nuevas formas de decir, jugar la arquitectura con la estética. Y es en el momento donde nosotros estamos parados. Yo creo que es fundamental que los pintores acompañemos a los sucesos políticos e históricos, los pintemos, pero también es muy importante que nos busquemos a nosotros mismos, y si tenemos una estética particular para mostrar que va por fuera de algunos hechos, es importante mostrarla, exponerla y si es en gran formato, más. Las características principales del muralismo es que tiene que ser público, de gran formato y que es efímero. Todo lo demás es descontenido. Efímero porque muchas veces la gente los ensucia o no duran mucho. Y porque al estar en la calle está expuesto a la luz, al sol, al viento, a la lluvia, entonces nosotros sabemos que se va a ir descascarando, puede crecer la vegetación y taparlo, o simplemente puede ir perdiendo las tonalidades hasta desaparecer. Bueno, pero mientras dura realmente embellecen a la ciudad y mucha gente los visita, mucha gente se saca fotos. Claro, porque habla de nosotros. Cualquier pintura que esté hecha en la calle, por más abstracta que quiera ser, si lo ponemos así, está hablando de nosotros porque está usando una paleta que quizás se usa o está rompiendo con alguna estética. Entonces es importante tener arte en nuestra ciudad que nos esté reflexionando y nosotros podamos modificar la realidad de paredes. Y la alegría, yo siento que el Eugenio lo vive con muchísima alegría a los murales. Cuando pasamos nos felicitan, nos dan cosas, nos dan aliento. Entonces esa alegría es muy importante que nosotros la utilicemos para replicar más obras y más obras y que tengamos presencia en la calle. Porque somos un pueblo con grandísimos artistas, con gente muy creativa, muy capaz y por ahí falta que estemos un poquito más en la calle. Bueno, la excusa un poco de invitarte hoy fue porque recientemente hicieron un nuevo mural en San Salvador de Jujuy, en la esquina de Belgrano y Bustamante, donde están los paradeones que antes contenían la vía del tren. ¿De qué se trata este nuevo mural? Sí, eso fue un seminario que di este mes. Dije, bueno, ya venía con la idea de hacer un taller. Empecé a juntar información y dije, bueno, este es el mes que le voy a dar. Publicamos por nuestras redes y la verdad que tuvimos una repercusión muy buena con una asistencia de casi 17 alumnos. Hicimos un proceso teórico porque me interesaba que además conozcan la historia, todo esto que venimos hablando, trabajamos línea, plano, figura y luego volcamos todo eso en la pared. Y esa la quería agarrar hace mucho porque era muy explotada por la cartelería publicitaria y por ahí por la cartelería política. Y ahora hay arte puro. Y ahora por lo menos tenemos un paisaje que muestra lo que no nos dejaba ver la pared, que era todo el cacerío y el río grande. Bueno, lo muestra en esa esquina y está habilitada para que otros artistas la intervengan. Así hacemos un gran paredón con arte, con nuestro arte. Bueno, me gustó esa invitación a otros artistas, colegas tuyos a realizar eso. Y bueno, muchas gracias Nico, la verdad, por haber venido. Sé que muchas veces lo trabajan a pulmón y realmente tienen vocación de querer embellecer la ciudad. Y muchas gracias por contarnos. Muchas gracias Diego por invitarnos, a todos los que están ahí en la pantalla viendo, a los artistas que se sumen para embellecer ese puente. Y antes de irme, es un día muy especial este, donde se conmemora un día a los héroes de Malvinas. 37 años pasaron. 37 años. Mi reflexión, que nací ya en democracia, es qué lástima que tuvimos esos dirigentes, y decimos nunca más esos dirigentes que diplomáticamente llegaron a una guerra y mandaron a los más chicos de nuestra sociedad, que hoy podrían estar haciendo grandes cosas, los mandaron a pelear por un ideal que lo convirtieron en colectivo, pero realmente que era particular y era solo para ellos. Mi homenaje para los héroes de Malvinas. Espero que nuestros dirigentes nunca más nos lleven a una guerra y sigamos viviendo en democracia. El día que hicimos ese mural, era 24 de marzo y estábamos... Me emociono porque no es fácil. Yo sé que nuestros viejos también vivieron en una época muy oscura del país, donde no se podía salir a la calle, no se podía hacer, y nosotros hoy tenemos la suerte de estar en democracia y de poder expresarnos en la calle, sin que nos metan en los autos y nos lleven. Entonces era muy importante y bueno, creo que también es un día para tener esta pequeña reflexión. Gracias Nico, gracias por haber venido y por esta reflexión que es realmente muy buena para la gente que ve tu arte y también sirve para reflexionar en un día como hoy.